Señora Presidenta, buenas tardes. Como representante de Magalhães y de la Antártica chilena, he escuchado con atención, respetuosa y democráticamente, las palabras de otros integrantes de la Mesa. Discrepo algunas de ellas y de sus análisis de la historia y el presente de Chile, pero eso es lo propio de un espacio democrático. Soy parte en esta convención constituyente de una minoría, lo sé, pero al mismo tiempo representamos a millones de chilenos que han creído y han votado por las ideas de la libertad y de nuestros sueños para un país mejor, para nuestros hijos, para nuestra nación, para todos. Millones de chilenos, cientos de miles de personas y de familias, para quienes el 18 de octubre no es una fecha para celebrar, ni tampoco para conmemorar, y que presenta violencia, destrucción y dolor. Por favor, hubiera preferido que el inicio de este debate constituyente fuera en cualquier otro día de nuestro calendario. Pero entonces, que este 18 de octubre sea una oportunidad distinta, no anclada a la violencia de ayer o a la que irracionalmente algunos siguen demostrando hoy día. Que este inicio del debate constituyente sea una oportunidad al derecho, al entendimiento, al respeto, a la paz, a la razón y a la convivencia entre distintos en un espacio democrático. Como sector político, como millones de chilenos estamos aquí, responsablemente y buena fe, aunque quizás hubiéramos pensado en senderos distintos para contribuir en la búsqueda de ese buen camino para todos los chilenos, un camino libre, razonable, justo y pacífico. Para ello, tres actitudes. Respeto total a las reglas y al derecho. Respeto a la historia de Chile. Respeto a la razón y en la capacidad de trabajar todos juntos, más allá de nuestras miradas diversas y nuestros sueños muy distintos por un país mejor. Hagamos un farc a la paz, a la justicia, a la sensatez, al derecho. No a la violencia. Viva Chile. Viva Chile.